Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Estamos en el modo carrera líder pro, segundo periodo de fichajes para nosotros y eso significa que vamos a afrontar la tercera temporada ya con todas las carreras abiertas creo sinceramente que es un verdadero éxito por un equipo tan pequeño, solo con 7 corredores y con un presupuesto ahora mismo de 300.000 eurazos que es verdad que no es demasiado porque ahora creo que podríamos tener ya hasta 12 o 15 corredores pero no vamos a poder fichar a tanta gente y menos decente sí que necesitamos fichar un mínimo de 8 corredores y creo que es con lo que vamos a ir para intentar sobrevivir sin más el año que viene no sé si hay posibilidad de descender de categoría o no, creo que no, pero no estoy muy seguro así que habrá que intentar sobrevivir el tema también importante es ver quién cambiamos, ver a quién compramos por nuestras posibilidades económicas y demás para tener a 8 corredores y tratar de hacer una buena planificación de formas para la temporada creo sinceramente que hay corredores de los que vamos a prescindir como Valshade, como Fulsan y como Pasher no me han gustado esta temporada, los hemos probado y la verdad es que no han aportado prácticamente nada con Shagman sí me voy a quedar porque tiene su 79 en 70 y no, 77 en crono que va bien, o sea, está muy bien y de hecho ganamos la Brace Cup con él o sea que es susceptible de ganar incluso rondas pequeñitas de ese tipo evidentemente nos vamos a quedar con el protagonista con Venturini creo que no me voy a quedar tan bien porque nos puede hacer de lanzador incluso puede ganar alguna etapa de pavé como ya demostró el año pasado o sea que no voy a gastar más dinero por esa parte y con Johannessen también nos vamos a quedar porque es un buen escalador el tema es fichar a otro escalador para sustituir a Fulsan igual o un poquito mejor que Johannessen eso lo vamos a ver ahora vamos a ver dentro de los corredores que podemos fichar quitándonos a Fulsan del medio tenemos acceso a máximo 77 y por aquí vemos, sobre todo lo que voy a hacer es comparar con Johannessen vamos a ver aquí a Vought Pulse comparado con Johannessen columna izquierda Pulse, columna derecha Johannessen el verde es el que tiene más de los dos pues verá que Pulse es mejor en media montaña es mejor en alta montaña, es mejor en crono es que Vought Pulse está muy bien sus 36 años, ojo y lo único que tiene agilidad C la recuperación es la misma Vought Pulse es una opción es una opción, es verdad que nos gastamos más de la mitad del presupuesto y todavía nos queda por fichar a uno más pero podría ser una opción Bowman, por ejemplo, lo tenemos aquí tiene un puntito más en media montaña en alta montaña también un puntito más tiene un poco menos de agilidad un punto más de recuperación que al final es importante no está vale es verdad que, por ejemplo, Johannessen tiene más aguante el aguante 75 de Johannessen es bastante bueno para las etapas de alta montaña eso hay que tenerlo en cuenta Jan Hirt, el corredor de Sudark Quick Step aquí le tenéis al checo tiene un puntito más en media montaña dos puntos más en alta solo un punto menos en aguante no está mal lo que pasa es que, la verdad, me ha dado bastante ilusión fichar a Egan Bernal y apostar por él después de la lesión así en comparación tiene un punto menos en colina tiene algo más de aceleración que Johannessen y luego, media montaña un punto más un punto más en alta montaña crono un par de puntos más pero bueno, eso tampoco importa mucho tiene tres puntos menos en aguante tres puntos menos en resistencia recuperación ah, eso sí o sea que venga, vamos a apostar por el colombiano me apetece me apetece darle una oportunidad ahí va, he hecho ay, que, calla, calla, calla que he vendido a Johannessen espera, 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 espera ¿dónde estás, Johannessen? que te vuelvo a comprar aquí, en el puesto libre que susto en el puesto libre fichamos Egan Bernal ¿vale? ahora mismo tenemos 150.000 ok, pero tenemos que vender ¿vale? tenemos que vender a PASER por ejemplo bueno, vamos por partes vamos a vender a PASER a ver a quién podemos acceder tenemos 260.000 con el condicionante de que aún tenemos que tener un ciclista más ¿vale? esto es importante podríamos comprar Lutsenko lo que pasa es que es muy caro son 200.000 eh lo que pasa es que estoy pensando yo que tendríamos que recomprar para comparar, ¿eh? para ser simplemente un momentito que lo he vendido muy rápido tenía muchas ganas de venderle vamos a comprarle para simplemente comparar ¿ok? con la gente de la zona alta que no sé si voy a poder acceder a ella claro ahora por ejemplo antes de vender a PASER claro no puedo acceder a Lutsenko y compañía estoy pensando claro, claro bueno media montaña 77 ¿vale? aguante 74 o sea media montaña 77 montaña 75 nos vamos a quedar con esas cifras de PASER por ejemplo en el caso de Lutsenko tiene dos puntos más en media montaña 79 está Michael Woods Giulio Ciccone Germán Gallero Mateo Jorgensen es un una buena opción lo que pasa es que también es bastante caro 200.000 es una apuesta importante y además por alguien que pues tampoco nos podría ganar general es muy complicada solo en las en las más sencillitas ¿no? tipo Provence o Price Cup supongo no sé si para L'Open Tour le daría tampoco tiene alta montaña muy grande o sea que a lo mejor es un gasto demasiado grande Kwiatkowski por ejemplo son 170.000 Van Senan Mauri recuperación C por ejemplo yo creo que tiene media montaña 78 de estos que están aquí Lutsenko y Woods son de los mejores pero también vale 200.000 si bajamos un escaloncillo aquí Pierre Latour tiene media montaña 77 montaña 75 crono 76 agilidad de recuperación B muy mejor de lo que pensaba en crono Pierre Latour 150 pues a lo mejor no es una mala opción Pierre Latour aquí está crono de loto por ejemplo el español Aramburu es que media montaña 73 colina 77 es verdad que al final también la colina es importante para estos muy importante para estos corredores 78 tienen todos estos de arriba 77 Jack Atkowski 76 cuanto tienen colina Aramburu 77 media montaña 73 lo que pasa es que el resto de stats son un poco regularcillas es verdad que nos vale 130.000 que es relativamente barato relativamente pero es que es mucho pero la por ejemplo comparación la tour con Aramburu es que la tour es mucho más por 20.000 más y ahora sale mucho más rentable no vamos a fichar a Pierre Latour venga me ha gustado que tampoco es demasiado caro nos quedan 110.000 y como nos tenemos que también deshacer de Valshade todavía vamos a ver si nos deshacemos de Valshade a ver quién podemos pillar de así versátil vale recuerdo que Sharkman tiene el crono 77 alguien con algo más de crono no estaría mal pero bueno cualquier caso Valshade cuánta crono tenía 76 que no iba mal vendemos a Valshade y podemos acceder bueno pues hasta 190.000 Rojan Dennis Lampard 78 79 en crono la Lampard por ejemplo es un tipo que va muy bien en pavé 32 años 78 de crono va también muy bien ya no 77 aguante 74 agilidad de recuperación C es lo malo pero Lampard no sería una mala cara para nuestro equipo eh Lampard el corral de Sudal no estaría nada mal luego el resto aquí con crono Campenaires pero ya Campenaires en el resto de cosas flaquea un poquito más Pave 75 comparado con Lampard un poquito menos pero con Lampard podemos hacer cosas importantes en las clásicas es que hay clásicas de pavé también bueno que este año es importante y de pavé vamos bien con Venturini y poco más en el equipo porque no sé la Tour por ejemplo pavé 59 si no hay que pillar alguien bueno en crono y bueno en pavé y ese quizás sea Lampard Cornilsen Pave no va mal pero va un poquito peor así los más caros Benut o Benut con 69 Pave muy bien pero menor que Lampard que es verdad que en aceleración en colina y en media montaña y en montaña va muy mal pero de cara a las clásicas yo creo que está bastante claro ya bajando un escaloncito aquí Cornilsen Seneschals para B77 sí pero poquita crono Jungles hay gente más completa pero es que no lo quiero para la alta montaña sinceramente creo que voy a apostar por Island Paird ay ah bueno claro es que espérate si es que necesito uno más claro claro esto era demasiado bonito para ser verdad es que claro podría fichar a Lampard pero es que necesito un corredor más es verdad me he emocionado perdón me he emocionado es que tengo 190.000 para dos corredores que es muy diferente claro claro ya decía yo ya decía yo vale pues entonces es un poquito complicada la cosa entonces vamos a ver vamos a ver vamos a meter a uno más tendríamos que fichar uno más de media montaña y uno más de versátil seguramente y 90.000 gastarnos en cada uno tenemos aquí Van Avermaet con su pavé 76 colina 75 y sus oh 38 años claro Valseid es que a lo mejor lo que hay que hacer es quedarse con Valseid a lo mejor hay que hacer es quedarse con Valseid y fichar a otro más con los 110.000 estoy pensando de un explosivo media montaña quizás claro es que es que aquí viene a Paser otra vez nos ofrecen a Paser otra vez Skullins Paser a ver Baukemolema es muy mayor Baukemolema pero recuperación B también como Paser la verdad es que no sé qué hacer es que Paser no me ha convencido nada este año es que apenas hemos podido usarlo para nada Molema bueno 77 media montaña al final más que que Paser también son solo un punto menos en Colina y más Crono la misma recuperación bueno es un tío veterano evidentemente 37 años Batistela el italiano entra entre los jóvenes por ejemplo y en comparación con Molema por ejemplo tiene un puntito menos en media montaña un punto más en Colina y va igualado la misma alta montaña 72 menos Crono 76 agilidad B o sea que baja mejor y luego prólogo es que aguante Molema vamos a fichar a Molema porque el aguante al final es muy importante es un 75 y yo creo que así tenemos un equipo con un par de ciclistas por especialidad más o menos al final Valsain lo que no sé es que Valsain tampoco me ha gustado si vendemos a Valsain intentamos pillar a otro versátil ya es que es entre los mejores Taco Vanderhorn uff el único mejor sería Van Avermaet en cuanto a precio vale pero es verdad que Valsain a ver hombre es verdad que Van Avermaet tiene menos Crono pero más en todo prácticamente en aguante 73 si es que tiene más aguante mismo pavé un poquito menos de agilidad pero tiene más recuperación son 38 años media montaña y montaña tiene menos Valsain un poquitín más bueno bastante más en realidad van a ver Maet Tango Vanderhorn Stebar otro que tiene más años que los bosques 38 pavé 75 eso sí pero es que para Van Avermaet tiene 76 o sea que también nos vale para las clásicas lo que decíamos antes 76 es el que más pavé tiene aquí junto a Vermeersk tiene colina 75 aguante 70 van Avermaet tiene el aguante 73 venga vamos a apostar por Van Avermaet es un tipo importante con bastantes años ya pero bueno a ver como nos por stats podría funcionarnos también nos debería haber funcionado para ser y no fue así así que bueno ha habido que dividir lo que me quería gastar en la Ampire entre Molle y Van Avermaet ha sido así es que bueno tenemos muy poco presupuesto es que claro al llegar tan rápido además a la élite digamos al World Team pues hay que mirar cada euro y venimos todavía de solo un periodo de fichajes anteriores o sea que todavía no tenemos un gran equipo creo que hemos mejorado sustancialmente con Latour con Bernal con Mollema con Van Avermaet no tenemos evidentemente equipo para competir en grandes vueltas pero bueno pues vamos a intentar ir a por las pequeñas otra vez y bueno pues puntuar en otras es que no nos queda más opciones yo creo ¿no? así que con este equipo pues vamos a afrontar nuestra tercera temporada no nos han dado por cierto opción de bajar el nivel y de subirlo de dificultad así que bueno pues estos son nuestros 8 valientes que vamos a tener bueno pues para intentar afrontar la nueva temporada y a ver hasta dónde podemos llegar con el Uber Team así que si os ha gustado este vídeo de fichajes interesante creo yo machaca del botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien un saludo Gracias.